Y en otra información, Andrés Manuel López Obrador sí se subirá al avión presidencial y podría incluso hacer una mañanera desde su interior. Reconoció que ya tiene curiosidad y que invitará a la prensa para imaginar que van en pleno vuelo. López Obrador también adelantó que antes del 15 de marzo se pondrán a la venta los boletos de la rifa que se llevará a cabo el 15 de septiembre.